Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a visualizar un mensaje en pantalla LCD a través del PIC16F877A bueno, la pantalla LCD, aquí tengo una foto, un diagrama de ella aceptar bueno, entonces aquí tenemos nuestra LCD la vista comercial, digámoslo así y aquí tenemos un pequeño gráfico bueno, que cuenta con 16 terminales los 16 terminales, cada terminal hace referencia al pin de conexión para su control dependiendo de ello, se puede hacer la polarización lo que es la lectura de datos y así se pueda realizar la visualización del mensaje bueno, miren para la visualización de un mensaje en LCD nosotros vamos a hacer la programación a través del software de PIC o CPIC Compiler bueno, aquí tenemos PICC Compiler bueno, esperamos a que cargue el programa si minimizamos esta parte bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a File, New, Source File bueno, vamos acá a escritorio yo había creado una carpeta con nombre pantalla LCD y le vamos a colocar el mensaje mensaje en LCD bueno, es una pantalla de cristal líquido ¿listo? bueno, guardar entonces ¿cuál será nuestro objetivo? objetivo es visualizar un mensaje mensaje estático y en movimiento en una pantalla LCD con PIC 16F877A bueno ese es el PICC que hemos estado utilizando para los anteriores tutoriales bueno ahora lo primero que hacemos es incluir la librería del PIC que es include 16F877A.h no voy a colocar el comentario porque esto ya lo he hecho en anteriores tutoriales bueno si miran mi canal se dan cuenta de que hay un proceso donde hemos ido avanzando a medida pues que se va realizando los tutoriales bueno después de ello se hace es los fusibles fuses lo que tiene que ver con el cristal XT ¿si? y el perro guardián que es quitar lo que tiene que ver con el perro guardián o sea desactivarlo antes de ello voy a hacer una pequeña aclaración o decir algo sobre lo que es la LCD bueno que es importante que conozcamos en LCD ¿no? ¿qué podemos decir de la LCD? se alimenta se alimenta de 5 voltios voltios DC bueno miren como tiene 16 pines de conexión los 14 pines del 1 al al pin número 14 es la todo lo que tiene que ver con alimentación y los datos el manejo de datos entonces ¿cómo lo vamos a hacer? miren tenemos un pin aquí voy a hablar del pin ¿si? y también de la descripción descripción perdón descripción bueno perdón entonces por ejemplo el pin 1 bueno esto tenemos que manejarlo en comentario para que no no tener problemas ¿no? aquí hacemos arto arto slash por lo que pues es para hacer la descripción del del pic del LCD para este caso entonces el pin 1 vendría a ser BSS esto nos sirve mucho es para después la conexión que más adelante ya les voy a explicar BSS que sería lo que es tierra ¿no? tierra o GND esto también nos sirve mucho es para la simulación ahora bien el pin 2 tenemos BDD BDD que sería voltaje a 5 voltios ¿no? voltaje para este caso serían 5 voltios bueno tenemos tenemos el pin 3 que sería B0 B0 o bueno aquí podemos hacer una rayita BEE ¿qué significaría esto? es el contraste de color o nitidez de la misma ¿no? o la nitidez digamoslo así bueno el pin el pin 4 hace referencia a RS que es el selección de registro entonces Register Select ¿no? bueno tenemos el pin 5 de nuestra LCD que vendría a ser RW que es RIA RIA AND WRITE ¿no? bueno siguiendo tenemos el pin 6 que es enable que vendría a ser enable ¿no? enable bueno de ahí tenemos los siguientes pines que serían el pin 7 el 7 coma el 8 coma 9 coma 10 que no se no se conecta bueno no se no se conecta listo hay que aclarar algo que aquí el pin 7 digamoslo así el pin 7 es el LSB o sea perdón así el LSB sería el menos significativo ¿por qué? porque para este caso tendríamos nosotros bueno vamos a cerrarlo aquí tendría desde D0 D0 coma D1 coma D2 coma D3 ¿sí? entonces el pin D0 o sea pin 7 o D0 vendría a ser el LSB bueno y el último pues vendría a ser el MSB ¿no? es el más significativo entonces de ahí tenemos el pin 12 el pin 11 perdón 11 que estos ya son de datos ¿sí? dato aquí colocamos el es de dato ¿no? bueno el pin 11 también es de 12 también es de dato también es de dato bueno el pin 13 y el pin 14 que también control C control B tendríamos que el pin 13 también es de dato y el pin 14 también sería de de dato bueno entonces miren por defecto el microcontrolador tiene la librería para hacer la conexión con el con la LSD por el puerto D entonces ¿cómo sería la conexión por el puerto D? miren entonces aquí colocaríamos conexión con puerto D si utilizamos la librería la include LSD punto C ¿no? ahora vamos a ahora les explico esa parte por el momento entonces tenemos bueno esto sería conexión de polarización que no tendríamos listo después el pin 4 se vendría a conectar con R de 0 perdón R de 1 que para este caso sería el pin 20 del microcontrolador bueno puerto D y aquí sería el pin perdón pin micro o sea hablamos nosotros del del número bueno entonces RW RW sería RD2 RD2 que se conectaría al pin 21 enable sería RD0 RD0 que sería la conexión con el pin 19 bueno de ahí en adelante el pin 11 que sería RD4 RD4 que para este caso sería el pin 27 del microcontrolador esto que les estoy explicando más adelante en la simulación lo vamos a entender mejor RD5 que sería el pin 28 bueno tenemos RD6 RD6 que sería el pin 29 y RD7 RD7 que sería el pin 30 30 bueno entonces acá tenemos nosotros nuestra LCD miren y acá tenemos nuestro micro bueno entonces eso es lo que hace es que yo voy a conectar estos pines con los pines de acá en la simulación ahorita o en este momento pues vamos a hacer lo que tiene que ver con la programación bueno entonces una vez hecha la descripción de estos elementos de pronto se me está pasando algo aquí miren que esta LCD si bueno aquí coloquemos otro miren la LCD que es de 16 por 2 que significa 16 por 2 que significa significa que puede mostrar que puede mostrar 16 caracteres caracteres por línea por línea bueno cuenta con 2 líneas bueno entonces yo puedo mostrar esa parte que se manejan como filas y columnas bueno son por filas y columnas listo una vez dicho esto continuamos en lo que tiene que ver ya con la programación del pic para manejar la LCD entonces bueno habíamos dicho que habíamos incluido el pic los fusibles y ahora vamos a incluir el clock entonces use the light clock nosotros vamos a manejar o se ha estado manejando que sea de 4 MHz bueno ahora bien miren vamos a definir define que vamos a definir el puerto cual puerto el puerto de el puerto de para la LCD si correcto bueno ahí diríamos que se define el puerto de como salida para la lcd bueno después de ello vamos a incluir la librería del pic include lcd punto c ahí en este momento estoy incluyendo la librería de la lcd para poderla visualizar bueno entonces aquí empezamos ya boi main abriríamos una llave cierto iniciaríamos lcd se inicializa la lcd lcd init bueno aquí terminaríamos con un punto y coma entonces esta parte diríamos se inicializa se inicializa la lcd bueno después de ello vamos a hacerle el bucle que es while que esté verdadero entonces se crea el bucle se crea el bucle bueno después se llama lcd en x,y en x,y donde se llama la primera posición 1,1 bueno que quiere decir esto miren ah bueno aquí me estaba faltando una llave si se abre una llave listo entonces miren que estoy diciendo que se ubica o ubico bueno o se coloca la palabra en la primera fila de la primera columna de la primera columna bueno ahora bien que es lo que yo quiero mostrar en la primera fila de la primera columna entonces diríamos o se dice printf lcd putc aquí coma digamos comillas y bueno para este caso voy a colocar ing.demetronics listo cerraríamos comillas y sería punto y coma listo entonces este sería el texto que se quiere mostrar entonces texto que se muestra muestra en lcd bueno ahora bien después de ello voy a generar un retardo delay en milisegundos de cuántos de un minuto sería por ejemplo de un segundo perdón listo entonces se genera un retardo se genera un retardo para mostrar el texto entonces genera un retardo para mostrar el texto bueno después de ello vamos a limpiar el lcd ¿cómo sería? lcd sería putc y simplemente colocaríamos colocaríamos un slash así f y punto y coma entonces limpia lcd y limpia el texto ¿no? entonces para este caso sería se limpia limpia lcd se limpia lcd ¿no? bueno después de ello voy a colocar este texto es estático entonces texto que se muestra en lcd es estático ¿por qué? porque ahora voy a mostrar el texto en movimiento ¿cómo sería? miren primero creería la instrucción for diríamos digámoslo así ¿sí? que sería el carro ¿sí? donde donde le inicializaría en cero y que vaya este carro que sea menor o igual a la posición 16 ¿listo? pero que él se vaya incrementando o sea más más ¿cierto? ahora aquí abriríamos una pequeña llave entonces ¿qué es lo que estamos haciendo en esta parte? miren se crea la instrucción for coma donde se inicia el carro en la posición cero en la posición cero ¿listo? bueno esa posición cero va a pasar hasta la posición 16 entonces y se va incrementando hasta la posición 16 obviamente él va a ir pasando ¿no? y va a ir cambiando bueno después de ello ¿qué es lo que se hace? miren el SD ¿sí? se la se la va a llamar en en XY pero ¿qué vamos a el carro lo vamos a posicionar o sea en la fila 2 bueno en la segunda fila ahí es donde yo quiero que se me muestre no en la primera fila donde aparecía o donde aparece en el eje de metrón digámoslo así bueno entonces el texto digamos así el texto se muestra en la segunda fila ¿listo? obviamente ese es un texto sería un texto en movimiento ¿listo? bueno ahora quiero mostrarlo print print f ¿sí? lcd putc ¿sí? pongo la lcd ¿y qué mensaje es el que quiero que corra? sería bienvenidos bienvenidos bueno obviamente este esta parte sería así bienvenidos entonces imprime el texto en movimiento bueno imprime el texto en movimiento movimiento ahora finalmente ¿qué haríamos? generar un retardo en milisegundos en milisegundos de unos 500 por ejemplo ¿sí? este es el retardo para que se muelte el texto entonces retardo para mostrar el el texto bueno finalmente sería lcd la voy a limpiar entonces put putc putc tendríamos colocar el slash ahí estamos limpiando lcd bueno finalmente nos quedaría cerrar la primera llave la segunda llave y la tercera llave bueno entonces tenemos esto ¿no? aquí es la explicación del lcd y aquí está el código entonces miremos que cuando hacemos esta instrucción for el texto aquí pronto se incrementa hasta la posición 16 pero su movimiento digámoslo así es de derecha a izquierda bueno entonces vamos a mirar compilemos esperemos que esté bien listo entonces cancelar aceptar bueno minimizamos esta parte yo tengo aquí la lo que es la simulación entonces bueno este es un montaje que ya lo habíamos visto ¿sí? donde está la oscilación del cristal y el reset pero vamos a utilizar acá la lcd mire bueno aquí tengo un relé ¿no? donde está la lcd lcd cristal lm016l este es mi lcd aquí está ¿listo? entonces ¿qué nos decía? miren nosotros yo les había dicho por ejemplo el pin 30 se va a conectar con el pin d7 miren que es el pin 14 esto era lo que les había explicado yo aquí la conexión miren el d7 que es el pin 14 se va a conectar con el pin 30 eso es lo que estábamos haciendo d7 con el pin 30 bueno esto ya lo voy a hacer rápido como para ganar tiempo se me conecta aquí ¿sí? y aquí se me conecta acá bueno y damos un poquito de zoom para mirarlo por acá bueno ahora bien ¿qué me decía de estos de estos otros pines? miren el rs se conecta que es el pin 4 se va a conectar al pin 20 el pin 20 aquí está el rw se conecta al pin 21 yo puedo aquí ahí al pin 21 y enable se conectaría al pin 19 bueno miren si yo quisiera conectarlo por ejemplo lo que lo que habíamos o se había visto con un potenciómetro poder hacer eh desac eh cuadrarle el brillo aquí a la pantalla toca una resistencia de 10k o la luminosidad aquí entonces ¿cómo sería? miren Vsus es la conexión a tierra entonces tenemos tendríamos aquí conexión a tierra aquí ahora les muestro eh tenemos el pin bueno aquí guardemos por si algo eh tenemos el el pin Vsus DD que es a 5 voltios VDD que sería 5 voltios por acá si ahí entonces entonces miremos acá miren yo podría colocar una una fuente de aquí de 5 voltios perdón y acá tendríamos la tierra entonces aquí tendríamos nuestra tierra listo ahí y Vsue es el control ¿no? que sería aquí en el centro bueno entonces ya finalmente entonces aquí ya tenemos nuestra LCD vamos a un poco de espacio ¿sí? ahí este sería nuestro montaje miren de la LCD entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno aquí se guarda ¿no? y vamos a cargar el programa entonces simplemente vamos acá en escritorio pantalla mensaje en LCD y ok bueno entonces vamos a presionar play ¿sí? entonces ING Demetronics y bienvenidos tiene que ir pasando ¿sí? miren como nos damos cuenta él va va pasando ¿no? bienvenidos ¿listo? bueno entonces miren si yo reseteo aquí nuevamente InG Demetronics miren si yo reseteo aquí Demetronics y el texto tiene que ir pasando miren de derecha a izquierda bueno yo aquí puedo cambiar bueno aquí no se puede visualizar mucho el brillo o lo que es pantalla pero en la práctica esto ya se podría ver ¿listo? bueno ahora bien ¿qué hacemos? por ejemplo si queremos que el texto nos vaya de izquierda a derecha entonces ¿cómo lo haríamos? miren esta sentencia bueno deshabilitémosla por un momento y voy a crearle la sentencia otra sentencia for ¿sí? pero el texto va a ir de izquierda a derecha ¿cómo sería? ¿cómo sería? for normal entonces también se inicializa init ¿sí? el carro el carro pero el carro va a inicializar en 16 o sea en la última posición bueno y el carro ¿qué es lo que va a hacer? va a ser mayor o igual que 1 que la primera posición donde él se encuentra pero él va es va a ir bajando ¿sí? o va decreciendo ¿listo? entonces sería así ¿listo? él va decreciendo bueno entonces aquí con este texto con este código digamoslo así el texto se muestra de izquierda a derecha bueno el texto se muestra de izquierda a derecha ¿listo? bueno aquí hay que habilitarla que sería así ¿listo? y compilemos bueno entonces por acá bueno vamos por acá minimizamos cancelar aceptar abrimos la simulación y presionamos play entonces aquí hagamos un poco más aquí y play perdón hay que hay que cargarlo ok eso entonces iniciamos ah bueno miramos que mostró Demetronics y el texto va pasando miren bienvenidos de izquierda a derecha entonces aquí para que lo podamos ver un poco más entre Demetronics y el texto de izquierda a derecha ¿listo? va pasando de esa forma bueno listo eso sería pues por esta parte ahora bien vamos por acá cuál sería nuestra actividad para este caso ¿no? actividad entonces al presionar digamos así presionar a cero a cero muestra texto o mostrar texto mostrar texto en movimiento por la fila por la fila uno ¿listo? ahora bien control z perdón control c control z perdón control c control b bueno ¿qué podemos decir? bien al presionar al presionar a sub uno mostrar el texto en movimiento por la fila dos listo control b al presionar a sub tres a sub dos perdón con esto con esto borremos mostrar el texto en movimiento por fila uno y dos como lo haríamos y finalmente control b bueno bueno que al presionar al presionar a sub tres o por el puerto tres por el puerto a pin tres texto fijo entonces mostrar texto fijo fijo por fila uno y y dos por fila uno y dos ¿listo? bueno esa sería la actividad eso sería todo por hoy y hasta una próxima oportunidad muchas gracias